El fiscal Diego Pérez pidió el procesamiento por homicidio culposo del conductor que manejaba el vehículo que impactó contra el automóvil del futbolista de Nacional Diego Rodríguez, fallecido tras el accidente. La novedad fue informada hoy por el diario El País. La jueza del caso es Graciela Eustaquio. El siniestro ocurrió el pasado 9 de septiembre en la Rambla y Ejido. Rodríguez viajaba por la Rambla hacia el este e intentó subir por la calle Ejido hacia el centro, pero otro vehículo lo impactó. Según la investigación, Rodríguez no pudo verlo porque otro automóvil estaba realizando una maniobra en U. El matutino señala que los informes de policía técnica manejan que el vehículo que impactó a Rodríguez viajaba a 100 kilómetros por hora, pero la defensa señala que viajaba a 86 kilómetros por hora.